¿Qué pasa gente? Bienvenidos a EasyReviews y a un nuevo de un vistazo. Yo soy Easy y hoy vamos a jugar a Synthwave Fury, un juego de carreras, obviamente. Un juego que además viene en castellano y pones en las opciones española, ojo, y no pasa nada. Así que vamos a jugar a los tutoriales, a ver qué tal. Esto ha salido el día 10 de febrero y lo tenéis en Steam por 1.67, así que vamos para allá. A ver, tutoriales, New Songs, mira qué bien. Vamos a jugar con el joystick, ¿no? A ver, Xboost. R-Trigger, ¿por qué estás vibrando? Mando, se no está pasando nada. R-Trigger, se apaga y se enciende, qué cosa más rara me está haciendo. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Mando. ¿Estás guay? ¿Mando? ¿Estamos bien? ¿Somos amigos? Vale, guay. R-Trigger, tal. Break. Y R-Trigger, acelerate. Creo que no necesito nada más. Bumpers, side attacks. ¿Qué son los Bumpers? Vale. Venga, vamos para atrás. Vamos a Raid. Y... Fungi Sunset. Ok. Initializing. Ok. Ok. El vapor, aquí tirado en chorro a la pantalla, es... ...es para que... A ver. Uy, 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 uy. Eh, eh. Vale, ¿qué tengo que hacer? No pegarme con las cosas. Eh, 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 eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver. A ver, se supone que hay ataque para adelante Pero, pero, pero la virgen ¿Cómo se va esto? ¿No? Ah, es que tengo Tengo disparo Mira, estoy disparando cosas ¿Pero de qué me sirve disparar si a ellos no les doy? O sea, ¿sabes? ¿No? Joder, colega, va ¡Uy, uy! ¡La virgen! ¿Por qué van al revés? Pero dejad de ir al revés, desgraciados Tengo, tengo balas ¡Ay! Tengo un bus que no sé utilizar A ver, te vas a quitar de en medio Lo coloco ¡Ostras, seguían fatal, tío! Se maneja fatal Si tocas, tocas un poquito el mando Y te vas a quitar a polla Y, y se va solo también Por lo que se ve Dios, qué mal se maneja Mira que he jugado juegos de coche a lo largo de mi vida Pero creo que nunca uno que se maneje tan jodidamente mal ¿Qué? Es que va muy rápido Coño, y no es eso lo divertido de los juegos de coche Y rápido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Balas Balas que no me sirven para nada Porque no No hay a quien pegarle ¡Hala, venga, alegría! Eso me pasa por usar el freno en manos ¿Sabes? Además, nunca he visto Nunca jamás he visto yo un coche Que se pegue con algo Y en vez de salir rebotado Se pegue más Se pegue más a ese algo Míralo, si es que gira solo Si es que va solo el colega ¡Ay, la virgen! ¿Pero quieres dejar de girar, desgraciado? ¡Ja, ja, ja! ¡Madre de Dios! ¡Qué mal va! ¡Uf! En patinete voy yo mejor ¡Madre de Dios! No tengo patinete Pero seguro que voy mejor ¿Sabes cómo te digo? Mira, mira Ya lo estás controlando Los huevos Estoy controlando Si no No puedo ir recto ¡Joder! Es que no puedo ir recto Esto es horroroso Es incapaz este coche de ir recto Míralo Pero estoy dando toquecitos al mando Y míralo Si es que se va Si es que se le va Que se le va Que se... Que se va Es que es imposible Mantenerse recto Te puedes mantener más o menos En el centro de la carretera Con mucho cuidadito Pero es imposible Que este coche vaya Recto donde tú quieras O sea Es que no me jodas Venga Venga Alegría Venga Va torcido Parece un carro de supermercado ¡Cojones! Es que no hay manera ¡Ah! ¡Ah! Ya está Ya me la he pegado Venga ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Alegría! Vamos a entrar para atrás En la meta ¡Di que sí! ¡Epa! ¿Cómo que eso no es la meta? ¿Eh? ¿Me estoy rompiendo? ¿Eso eran llamas? ¡Ala! ¡Venga! ¡Di que sí! ¿Y por qué tengo que disparar? ¡Si no hay nada a lo que disparar! ¡No hay nada a lo que disparar! ¡Para que me dais balas! ¡Si no me dejáis usarlas! ¡Ay! ¡Cuántas vueltas son! ¡Ja ja ja ja! ¡Esta cosa! ¡Uy! No me está gustando ni un poco ¿Eh? O sea A ver Hasta los coches de verdad Hoy día Cuando tú sueltas el volante Tienden A ponerse rectos El volante El solito Tiende a ponerse recto ¿Por qué este juego Siempre se va torciendo? ¡Míralos! ¡Es que se va solo! ¡Ja ja ja! ¡Hijo de puta! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡A la alegría! ¡Venga! ¡Venga! ¡A la vuelta para otro lado! ¡Venga! ¡Di que sí! ¡Venga! ¡Uh! 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 ¡Ahí va que sí! Pues mira Le voy a dar al bus Todo el rato A ver qué pasa ¿Qué pasa? Que si le doy al bus No me suben los dineros Me da igual Bus todo el rato Aquí pegado Que no me caigo ¡Hala! ¡Venga! ¡Míralo! ¿Ves? Hace lo que da La real gana ¡Ah! ¡Ja ja ja! Vamos a comernos un coche ¿Por qué no? A ver ¿Me vas a dejar andar coche? ¡O la vamos a tener! ¡Me cago en la leche! ¡Que te quite! ¡Oh! Te puedes quitar de en medio desgraciado ¡Gracias! Si es que giras solo Esto es horrible Bueno gente Hasta aquí Ya me he cansado Hasta aquí Synthwave Fury Es un juego Que no se puede controlar Y mira Me siguen dando Me siguen dando Eh... Dinero A pesar de que no estoy conduciendo Bien Eso me gusta El juego que te da punticos Sin hacer nada Lo mola todo Tiene armas Que no sirven para nada Porque no haces nada con ellas Así que Perfecto Esto ha salido el día de febrero Lo tenéis por 1,67 Y yo No Me lo compraría Vosotros haced lo que queráis Eh... Y nada Hasta aquí El juego de hoy Sinwave Fury Si os ha gustado Dejar un like Suscribiros Eso me ayudaría muchísimo Para seguir mostrando Juegos que no tenéis que compraros Y... Muchas gracias Por haber visto este ¡Sed buenos! ¡Nos vemos gente!